hola amigos estamos aquí en las vegas nevada soy jose heredia de american dj aquí tenemos un nuevo producto el park en 5p hex este es un producto que tiene cinco leds de 10 watts con seis colores eso es el rojo verde azul blanco amarillo o amber y también la luz y vi o negra luz negra esta es una luz bien versátil porque le da mucha oportunidad de crear colores que no otro tipo de luz lo puede crear con la con agregar un blanco con un rojo le puede dar diferentes colores de pasteles o la luz negra o y vi con un rojo azul le puede dar colores bien bien oscuros tiene entrada y salida de poder y también dmx lo puede dejar en el piso sin las patitas o puede dejar las patitas arriba para poder darle ángulo si está usando para uplighting o ponerlo en un truss o un t-bar este es el 5p hex de american dj véalo en nuestro sitio en adj punto com